Felipe Martínez, quienes llevaron el proceso quirúrgico que se le hizo a David Ortiz en el día de ayer. Por favor, ellos tienen la parte ahora de la información médica que nos ocurrió con la policía. Bueno, como todos saben, David Ortiz ayer sufrió una herida de bala. Y esa herida de bala le causó lesiones al hígado, al intestino grueso y al intestino delgado. Hubo que hacerle recepción del intestino grueso, del intestino delgado y del hígado. Él se sobrepuso la cirugía sin mayores inconvenientes, su presión se mantuvo bien. Él fue trasladado a la sala de cuidados intensivos, donde se ha mantenido estable. En el día de hoy fue extubado.